¡Despiértame, Juan! ¡Despiértame! Es muy importante esto porque ahora, en confinamiento y con las diferentes fases de la desescalada, es importantísimo cuidarnos. ¿Verdad, Marta? El arte de cuidarse a uno mismo, ¿no? Así es. Y es que la gente ha podido experimentar durante este confinamiento lo que yo llamo el enemigo invisible, que es la ansiedad. Yo, por ejemplo, la llevo padeciendo durante... Bueno, ni lo recuerdo desde siempre. Y quería recomendar a la gente un libro que a mí me ayudó muchísimo. Se llama El arte de cuidarte. De hecho, es uno de los 10 libros mejor valorados del año en Amazon España. Su autor es Gio Zararri y tenemos el privilegio de tenerla al otro lado del teléfono. Hola, Gio. Hola, Gio. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Muchísimas gracias por estar con vosotros. Oye, pues me parece interesantísimo que nos cuente a Marta. Entonces, Marta, ¿a ti el libro de Gio te ha ayudado? ¿De verdad? Sí, a mí El fin de la ansiedad me ayudó muchísimo. Así es como se llama su primer libro. Y ahora, además, estamos de suerte porque ha publicado un nuevo libro, El arte de cuidarte. Y en ambos libros, Gio, pues tratas la ansiedad desde un punto de vista, bueno, desde un punto de vista muy personal, porque hablas de tu propio padecimiento del trastorno y cómo has ido venciéndole. Y también, pues un poco en tono de humor, ¿no? Que se distingue de este tipo de libros que buscan ayudar a la gente y que a veces resultan muy formales. Sí, sí, eso es. La intención era un poco, pues ayudar a las personas como esa persona que pude ser yo hace años, a verlo de un modo más positivo, de un modo más también alegre, porque eso, el trastorno de ansiedad es un trastorno bastante complicado de llevar. Y si no intentamos ser positivos, pues en vez de salir adelante, nos puede hundir cada vez más. Y por eso intenté hacerlo de una manera positiva, que yo creo que toda persona que ha superado el trastorno de ansiedad o que sabe cómo vivir con él, pues eso, trata de un modo... Finalmente, te toca tratarlo de un modo positivo, sacar la parte buena del problema para intentar mejorarte, para intentar solucionar esta situación. Gio, y entonces, realmente el trastorno de la ansiedad, ¿qué diferencia tiene con respecto a lo que es el estrés, por ejemplo? El estrés es algo más momentáneo, pues lleva por momentos como un poco la tristeza y la depresión, por ejemplo. La tristeza, pues es una emoción, pero la depresión es un trastorno. Y la ansiedad, el trastorno de ansiedad, es un trastorno que lo que hace es que la ansiedad, que es un mecanismo de alarma que tenemos todos los seres humanos, se active y se mantenga en las personas durante mucho más tiempo del necesario y ante situaciones que realmente no suponen un peligro. Y es por eso que cuando, por ejemplo, una persona siente un miedo excesivo a salir a la calle y le condiciona y limita su vida, pues se convierte en un trastorno porque realmente le complica la vida, hace una vida que sufrí y tiene angustia por ello. Uno puede pensar lo que sea, pero el hecho de que le condicione la vida ya es bueno entonces intervenir de alguna manera y a través de libros como el tuyo le puede ayudar a cambiar el pensamiento. Porque la idea no es desactivar los mecanismos de alarma, porque están por algo y son naturales y son buenos y nos estimulan y nos ayudan a ser cada vez mejores en lo que hagamos, ¿verdad? Sino reconvertirlos en lo que le llaman el eustrés, ¿no? El estrés positivo, el estrés que nos ayuda a vencer las cosas y no ese estrés que nos mantiene metidos en la cueva. Si fuéramos seres primitivos, ese estrés natural que nos ayuda a huir de las alimañas y que nos ayuda a subirnos a un árbol, aunque no supiéramos que podíamos hacerlo, nos tiene metidos en la cueva, ¿no? Es interesante. El trastorno de la ansiedad se sucede porque los niveles de estrés se han elevado tanto que ha superado, como quien dice, un límite y a partir de eso surge el trastorno de la ansiedad. O sea, la ansiedad surge como tal, pero de un modo que funciona mal, un mal funcionamiento. Al final el trastorno quiere decir mal funcionamiento y lo que significa es que los niveles de estrés se han elevado tanto por diferentes situaciones, que pueden ser muchísimas, que hacen que la persona sufra un trastorno y se active la ansiedad, este mecanismo de alarma que, como dices, nos hace subir a un árbol o hacer lo que necesitemos para ponernos a salvo, cuando realmente no lo necesitamos ponernos a salvo. ¿Y qué mensaje les das entonces a la gente a través de tus libros? Pues bueno, lo que les doy un poco, yo creo que cualquier persona que ha superado este trastorno o que ha debido afrontar cualquier situación o problema emocional, que todos los tenemos y los tendremos a lo largo de la vida, pues al final desarrollan herramientas, desarrollan un modo para poder tratar y para poder entender eso que le está sucediendo y al final poder superarlo. Y en mi caso, pues eso, encontré una manera un poco positiva, eso, para convertir el estrés negativo en estrés positivo, para reconocer esa situación, para reconocer cuándo me estaba dejando llevar por el miedo y comprender cuáles eran esos modos de cambiar un poco ese estrés negativo por un estrés más positivo, como dices, para entender que calmándome, pues podía regular esa situación y cualquier otra. Que tenías el control, que tenías el control en ese momento. Eso es, claro. Eso es. Es como que recuperas el control entre la vida. Te quería comentar, yo tengo dos preguntitas. La primera es que, por ejemplo, en el fin de la ansiedad tú comentas que al principio, que suele ocurrir mucho con la gente que tiene este trastorno, bueno, que tenemos este trastorno, que somos algo hipocondríacos, es que tú desechabas la opinión de los doctores que te decían que las cosas que padecías, porque muchas veces están vinculadas a reacciones que tiene tu propio cuerpo, físicas, migrañas, problemas con la respiración, digestivas y demás, que tú rechazabas esas opiniones médicas y desconfiabas, por así decirlo, de lo que te estaban diciendo. Entonces, ¿cómo podemos eso, separar hasta qué punto nos estamos boicoteando a nosotros mismos con aceptar que realmente padecemos un trastorno y un poco separar esas dos sensaciones? Porque, claro, es verdad que es un trastorno que implica muchos factores de nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿es complicado a veces? Sí, es muy complicado y, sobre todo, el problema es que el trastorno de ansiedad lo que hace es mantenernos a alarma, porque realmente algo dentro de nosotros cree que estamos en peligro. O sea, eso está cuando... Entonces, como cree que estamos en peligro, estamos constantemente evaluando situaciones que nos hagan considerar esa alarma, ese peligro que observamos. Por ejemplo, si una persona se empieza a sufrir, por ejemplo, fuertes taquicardias, debido a la ansiedad, los motivos serán muchos, seguramente, para los que se ha activado su ansiedad, pero esas taquicardias igual le hacen temer poder tener un problema al corazón. Entonces, se activa esa alarma que le hace temer con un problema al corazón, porque su vida está en peligro, y constantemente va a estar evaluando esos síntomas que le hagan creer en esa realidad, en esa alarma. Y es por eso, es como un círculo vicioso de que hay que salir, hay que entender un poco. Mi modo fue entender y, bueno, investigar un poquillo y darme cuenta de que son muchos y muy diferentes los síntomas. Y entonces, como son tantos, pues no existe ninguna enfermedad que los contengan. Y aparte de eso, el darte cuenta de que tú mismo, pues, observando tus síntomas o preocupándote más por ellos, aumentas tus niveles de ansiedad, aumenta tu preocupación y miedo, tú estás a entender que no es otra cosa. Porque si fuera, por ejemplo, que tienes un problema realmente al corazón, el miedo no avisaría de ello. Es curioso, escuchándote yo, que realmente antes de 1983 no se consideraba lo que luego se llamó la expresión clínica de sobredosis de estrés, que Soliven Sabat la lanzó en el año 83, que fue precisamente Nobel de Medicina, por decir una larguísima serie que era increíble de cosas que ocurrían, que se daban por hechas. Bueno, es que esta persona es muy nerviosa. No, no. Al final se tipificó y se contempló como un trastorno y empezaron a poner, pues, desde eczemas, erupciones cutáneas, digestiones difíciles, capacidad para dormir, tal. Y al final, menos mal, que Soliven Sabat abajo puso aquello de... No se dan todos los síntomas en todas las personas, menos mal. Claro, 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 es eso. Son muchos y muy diferentes. Y, claro, al final, al mantenerlos, hay personas, por ejemplo, que durante muchísimos años conviven con la ansiedad. Y, claro, si constantemente tu cuerpo está reaccionando de una manera excesiva, pues es normal que se somatice incluso en eczemas o en cualquier otro problema. Igual que no tiene tanto que ver con la ansiedad, pero sí que es derivado al final de ello. Y luego también hay personas que es eso, que tienen más predisposición a sufrir ansiedad. Claro. Por ejemplo, y se dice que las mujeres tienen tres veces más incidencia en ansiedad, o sea, en su cuerpo, en los cambios hormonales que ellas mismas registran, pues eso les hace tener tres veces más ansiedad que los hombres. Qué valer, ¿tres veces más? Y eso existe en muchos factores. Qué fuerte, tres veces, no nos ha agradado. Pues, oye, muchísimas gracias por haber publicado estos libros, que estoy convencido de que van a ayudarnos. ¿Dónde los podemos encontrar? Pues dentro de poco, bueno, cuando habrá librerías, que no sé si ya están abiertas, si has visto alguna abierta, porque hoy creo que es el primer día, bueno, ya esta semana empieza a descargar. En algunos puntos, en algunos puntos, sí. Sí, pues en España, en todas las librerías, y, bueno, en Amazon y en cualquier web de venta están los libros de exposición. Muy bien. Así que recordamos el arte de cuidarte, Gio Zarrari. Lo ha dicho bien Zarrari, ¿verdad? Zarrari, sí. Zarrari, vale, vale, eso es. Es como una mezcla de apellidos largos vascos que tengo. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Gio. Un abrazo. ¡Despiértame, Juana! ¡Despiértame! Espero que te haya gustado el vídeo de hoy y comentarte que cualquier duda, cualquier necesidad o interés, incluso si tienes cualquier propuesta de algún vídeo o tema a tratar, no dudes en contactarme por las redes sociales que aparecerán por aquí arriba. También, si quieres estar actualizado o actualizada de todo lo que vamos sacando en este canal, no dudes en suscribirte. Aquí abajo creo que aparece el link de suscripción. Y aprovechar para despedirme y para comentarte que nos veremos en próximos vídeos que espero te ayuden a comprender y convivir de otra manera con este problema.